Buenos días, está soleado en San Carlos. El pronóstico para hoy miércoles 18 de marzo indica una máxima de 29 grados y una mínima de 8 grados. Titulares de las noticias de San Carlos Online para esta jornada. Alcalde Yevrie y concejal Méndez en grupo de riesgo por coronavirus. Una treintena de funcionarios de la Municipalidad de San Carlos fueron despachados a sus domicilios ya que constituyen casos de riesgo, ya sea por edad o por patologías de riesgo ante la pandemia que afecta a todos. En tanto, la sesión del Consejo Municipal si bien requiere dos tercios para su funcionamiento, el alcalde adelantó que él no estaría y que la había suspendido. En medio de la crisis sanitaria, el alcalde insistirá en quitar terrenos al Liceo Agrícola. Mientras todos están preocupados por el coronavirus y los municipios buscan fórmulas para ayudar a sus ciudadanos a sobrellevar la crisis sanitaria, la Alcaldía de San Carlos insistirá nuevamente ante el Consejo Municipal para desafectar unas 9 hectáreas del terreno del Liceo Agrícola. Detalles de esta y otras noticias en www.sancarlosonline.cl Así se propagó el coronavirus en Chillán. Contagiado fue a clases de educación física. Este lunes se produjo un complicado brote de coronavirus en la ciudad de Chillán, donde pasaron de solo tres casos a 26, por lo que las autoridades sanitarias tuvieron que investigar el origen llegando hasta un gimnasio de la ciudad. Hasta aquí los titulares de San Carlos Online. Les deseamos a todos una buena jornada.